¿Cómo están? Gusto de saludar. Buenas tardes. Estamos en nuestro informe de día lunes, lunes 6 de abril. Seguimos haciendo todo nuestro esfuerzo para lograr mantener a raya este COVID-19 en nuestra comuna. Pero también hay situaciones que ya comienzan a cansar tanta poca empatía. ¿Cómo no entender que lo que estamos haciendo es por el bien de todos, por el bien de ustedes, por el bien de sus familias? Se sigue insistiendo en la aglomeración de gente, en salir a las calles a vender. Y eso uno por un lado lo entiende, pero ¿cómo no entienden la gravedad de toda esta situación? Si al final de repente da la sensación que estamos haciendo el loco con todas las medidas restrictivas que estamos haciendo. Uno critica muchas veces las decisiones del gobierno, pero también uno dice ¿Qué sacamos de conseguir si la gente no entiende? Y siguen en las calles, sin ponerse las mascarillas, siguen saliendo en familia y la gente sigue instalándose a vender en cualquier parte y asumen como que esto no es verdad. Te da un poco de lata, un poco de rabia. Pero bueno, vamos a seguir nosotros incansablemente, por eso me apoyo a la agrupación de respuesta a la emergencia, a todos los puntos sanitarios. Hemos devuelto 73 vehículos y se han malinterpretado y se hacen consultas que no corresponden. Son restricciones para quienes pretenden venir a vacacionar a Constitución. No estamos restringiendo a otras personas. La gente dice, puede ingresar un camión que trae alimento, claro. Pueden ir a tal que hacer un trámite, claro. Si lo que estamos impidiendo es que la gente venga de otras comunas a pasar días acá, no se puede. Estamos con restricciones. Estamos tratando de... No pueden venir a vacacionar. Y eso es lo que estamos haciendo y lo vamos a seguir intensificando. Así que un saludo grande para todos, a seguirnos cuidando, a seguir haciendo, como decían a mí, hace juicio. Hagan juicio, por favor, de que esto es grave. Manténganse sus casas. Insistir en salir, en aglomerar gente. Finalmente nos va a traer muchos, muchos problemas y después nos vamos a quejar. Y no sería extraño que le echen la culpa al alcalde, porque de todo le echan la culpa. Si hace frío es culpa del alcalde, si hace calor es culpa del alcalde. Si la gente... No sé, yo he hecho mi esfuerzo con mucha conciencia de pedirles a todos que se queden en casa. Por favor, quédense en casa. Por favor, no se arreguen. Por favor, no se arreguen. Por favor, no se arreguen a vender a la calle. Por favor, por favor, cuídense. Si esto lo estamos pidiendo para todos. Y en el sur ya los alcaldes están pidiendo, por favor, también la cuarentena. Y la gente no entiende. Entonces, te da un poco de rabia, un poco de lata toda esta situación. Pero aquí estamos, seguimos. Seguimos adelante y concluyo mi informe en el día de hoy a esta hora de la tarde, que son pasadas las dos y media de la tarde, en este día lunes. Y la buena noticia es que seguimos con COVID-19 negativos que llegan. Ya llevamos seis días, casi una semana, sin ningún caso nuevo. Y se sigue suscribiendo solo a tres personas del mismo núcleo familiar. Y ojalá que ellos se recuperen. Hoy, si llegaron los resultados de seis exámenes nuevos, todos negativos. Así es que eso es muy, muy importante. Reitero, por favor, ayúdenos. Por favor, contribuya. Por favor, no se arriesgue. Por favor, no salga a la calle. Por favor, cuidémonos. Buenas tardes. En día lunes seguimos y a la tarde estaremos nuevamente. Y ojalá que sigamos con COVID-19 cero en el día de hoy. La región sigue aumentando. La región de contribución se mantiene y se estancó en tres. Ojalá que nos mantengamos en tres. Buenas tardes.